El rapero Morat ha ingresado voluntariamente en la prisión de Brians 2 en San Esteve de Serrovires, en Barcelona, este lunes según informan fuentes penitenciarias. Las mismas fuentes han concretado que su entrada en prisión responde a una condena de seis meses por una causa de delitos de tráfico y el rapero había sido injudiciado por conducir sin carnet. El pasado mes de febrero el rapero aceptó una condena de dos años de cárcel por atentar contra agentes de la policía local del Hospitalet de Llobregat después de que estos le pidieran en agosto de 2021 que dejase de grabar en plena calle al no tener permiso y el rapero se negara. Antes de la celebración del juicio ante la Audiencia de Barcelona, la defensa del autor de Pelele llegó a un acuerdo con la Fiscalía y tras admitir los cargos de los que se le acusaba, aceptó la condena. Además de estos hechos, el artista ha tenido más encuentros con la justicia y es que en verano de 2021, cuando aún estaba presente el toque de queda, el rapero fue pillado por los Mossos de Escuadra en el barrio de la Florida del Hospitalet de Llobregat y cuando los Mossos le dieron alcance tras una persecución, el rapero amenazó con un taser considerada como un arma prohibida. Unos hechos por los que la acusación del Estado pedía seis años de cárcel como presunto autor de un delito de atentado agravado con arma y dos más por la posesión de un arma prohibida.